Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Qué les gusta? Hola Andy, hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien del otro lado y en el video de hoy vamos a hablar de Bon Jovi. Bueno Andy, comenzamos con la historia de Bon Jovi. Es una banda de hard rock formada en los años 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por su líder y vocalista John Bon Jovi. La formación actual la completa el tecladista David Bryan, el baterista Chico Torres, el bajista Hans McDonald y el guitarrista Phil X. Es suplanta Richie Zambola que abandona la banda en el 2013, Henry. Sí. Tras haber permanecido 30 años en ella y debido a diferencias con los demás miembros del grupo, bueno, decide irse. Es una de las bandas de hard rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 130 millones de discos y ofrecido más de 2.800 conciertos en 50 países. Además, es considerada como un ícono global de la música y forma parte del Salón de la Forma del Rock. Bueno Henry, contanos un poco la ficha técnica de cada miembro de la banda. Bueno, los miembros actuales son John Bon Jovi, líder de la banda, vocalista, guitarrista de 1983 hasta el presente. David Bryan, tecladista y pianista de 1983 hasta el presente. Tico Torres, batería, percusionista de 1983 hasta la actualidad. Hugh McDonnell, bajista de 2016 hasta el presente. Y Phil X, guitarrista de 2016 hasta el presente, desde 2011 como miembro no oficial. Y bueno, y ahora voy a decir los miembros antiguos que son la formación original. Es Dave Szabo, guitarra y coro de 1983. Alex John Zuck, bajo coros de 1983 a 1994. Y Richie Zambora, guitarrista, talbox, coros de 1983 a 2013. Bueno Andy, vamos con los premios ahora de la banda. Sí, bueno, la American Music Award en 1988, mejor banda de rock. Y en el 2004, premio al mérito. Acá también tengo un premio a Billboard. En el 2013, mejor gira, mejor recepción, mejor manager y premio a la elección de los fans. Y en el 2016, leyenda viva. Bueno, continuamos con los premios. En el Brit Awards, en 1996, mejor banda internacional. Por el CMT Music Award. En el 2006, video conjunto del año por Who Says You Can't Go Home. Con Jennifer Nittles. El hecho, Awards 2001, mejor grupo de pop rock internacional. Bueno, en el 2006, ganan un Grammy al Mejor Dueto Country. En el 2018, Heart Radio Music Award. Premio Icono. Libro Guinness, en 1992. Disco de oro más rápido de la década de los 90. En el 93, banda más ruidosa en vivo. Y después, bueno, tenemos MTV Asia Award. En el 2002, Mejor Artista Rock. MTV Euro Music Award, 1995. Mejor Rock. Y en el 2010, Icono Global. Bueno, MTV Video Music Award, 1987. Mejor actuación en escenario en un video. Por Living on the Prayer. People's Choice Award, 1988. Grupo favorito. 2007. Canción de rock favorita por Who Says You Can't Go Home. Bueno. Salón de la fama de los compositores. 2009. Miembros. John Bon Jovi y Richie Zambora. Salón de la fama del rock and roll. 2018. Miembro. BH1 Music Award. 2001. Video del año por It's My Life. Y 2002, Mejor Actuación en Vivo. Y World Music Award, 1995. Mejor Banda del Año. Y 2005, Premio de Amante. Por vender más de 100 millones de álbumes. Bueno, Henry. Ahora vamos a pasar a contarles que he tenido la suerte de verlos en vivo. La primera vez que vinieron a Argentina. Que tocaron en el Estadio Vélez Arfiel. De Buenos Aires, Argentina. Porque creo que vinieron dos o tres veces. Bueno, yo lo vi la primera vez. Y que, bueno, la primera vez que vinieron, como casi todas las bandas que viven acá al país, fue en el esplendor máximo a nivel mundial. En el éxito mayor que tuvieron a nivel mundial. Y la impresión que me llevé fue muy grata. O sea, la verdad que dieron un show muy bueno, con la formación original. Estaba Zambola la guitarra. Bueno, todo. La formación original. ¿Y el sonido en vivo, Andy? Porque yo no lo pude ver en vivo nunca, Bon Jovi. ¿Qué te pareció lo en vivo y eso? ¿Cómo sonaban? ¿Cómo en la escena? Bueno, en la escena, muy bien. Y el sonido, espectacular. O sea, que la performance fue muy, muy buena. Y también, si tienen la posibilidad, en algún momento de ir a ver a Bon Jovi, no lo duden. Porque la verdad que vale la pena. Fue un lindo show. Bueno, sí, yo no lo pude ver, pero bueno. Me parece que sí, es una excelente banda. Y mi tema favorito es Buscado Vivo Muerto. Muy buen tema. Sí, bueno, el mío también. Así que ahí coincidimos, Henry. Sí, coincidimos. Sí, bueno, ahora, ¿estás preparado para la discografía? Bueno, Bon Jovi 1984, 7800 Fahrenheit 1985, Slippery Wain Wheat 1986, New Jersey 1988, Keep the Fight 1992, Desi Dice 1995, Crush 2000, Bones 2002, Have a Nice Day 2005, Lost Highway 2007, The Circle 2009, What About Now 2013, and This House Is Not For Sale 2016, y 2020, 2020. Bueno, Henry, vamos con los saludos. Saludamos a los amigos de Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, México, Argentina, Australia, España. Y un saludo en especial para Eduardo Rodríguez y Eduardo Nigro. Todavía estamos esperando mayor participación de nuestros amigos en la calle de comentarios pidiendonos bandas, solistas, que comenten, que comenten, las bandas, que comenten también, si les gusta la banda, bueno, que den like, ayuden un poco al canal, para que crezcan. Bueno, sin más nada que decir, que les digo, hasta el próximo video. Hasta la vista, aquí.